Una aterradora explosión estremeció un barrio en México y las llamas eran infernales. El camión que transportaba un tanque de combustible chocó contra una casa y eso provocó una fuga de gas y la terrible detonación. Los bomberos llegaron poco después y sofocaron el fuego y aunque se reportaron daños materiales, nadie resultó herido.